Bien, como todos sabéis no voy a enumerar ninguna de las actividades que se han realizado en el Anakel, pero como comprenderéis ha habido algunas que han sido más relevantes que otras, y entre ellas, pues precisamente la fiesta del sorticio, es una de ellas y es la cuarta que vamos a celebrar en este entorno, tan bonito como es la Glorieta de Juanita Reina, que aunque es una glorieta relativamente nueva, pero tiene un encanto muy especial porque estamos rodeados por árboles muy centenarios, como pueden ser estos que tenemos aquí grandes, que no os voy a decir el nombre o si os lo digo, Guasapoa de Albata. Bien, para ustedes tiene otro nombre que es más común, pero no lo voy a decir, averiguarlo. También os voy a decir que en este árbol que tenéis aquí delante, grande, inmerso, es uno de los árboles donde viven los nóctulos. Los nóctulos son esos pequeños vampiros que tenemos en este parque, que es una especie única. Si no te lo das ante cualquiera. Bien, y otra cosa más que quiero deciros es que gracias a vuestro esfuerzo y al de la Junta Directiva, pues hemos podido conseguir de nuevo estar aquí. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar, porque en la vida ya se sabe que todo es un paseo, donde nunca se sabe dónde se va uno a sentar y dónde acaba. Pero lo que sí es que cada paso que damos es un paso nuevo, es un paso apasionante, y que nos hace sentir muchísimo mejor, porque en realidad la Asociación Cultural y Solidaria de Anaquel, pensar que no es solo una asociación que está claramente apostando por la solidaridad con los demás, sino también por la cultura y por una cosa más importante aún, que es la soledad de las personas, que es una de las enfermedades más grandes que tenemos en nuestro siglo. Y gracias a esta asociación, muchas de las personas que estáis aquí, os habéis encontrado, os habéis encontrado con una amistad, os habéis encontrado con unos amigos y unas amigas, que creo que perdurarán en el tiempo, y que creo que es una cosa muy interesante y muy bonita. Ya sin más, daros las gracias de nuevo, y que Vicente, que no se quiera que se vaya, Vicente, Vicente. ¡Bravo por el presidente! Muchas gracias. Esto es un mano a mano, tenés cuidado, eh. Vicente, es tuyo. Bueno, pues allá vamos. Yo primero, les voy a... Allí están mis chicas, Inma, Flor y no sé cuántas, y más allá no me hacen ni caso. Esto está bien. Por favor. Un momentín. No sé, un momentín. No, tú estás calladita. Bien. Muchas gracias, muchas gracias por atendernos. Yo sé que aquí, al aire libre, es complicado, que hace tiempo que no nos vemos, pero hoy, por capricho de Luis, mano a mano, dice... Bueno, les tengo que contar algo. Lo que les voy a contar es que hay personas que me dicen, oye, a mí no me gusta la poesía. No, no, yo, mira, es que no la leo. Es que de verdad ponen unas palabras que hay que ir al diccionario continuamente. Otros, por el contrario, me dicen, mira, directamente, es que no me gusta. Pues verán, yo, tanto a unos como a otros, les diré que la poesía que emplea esas palabras raras, esas abstracciones, las que emplean todas esas cosas extrañas, esas figuras que no hay quien comprenda, les diré que eso normalmente lo que parece es un exceso de pedantería. Y la pedantería es lo más reñido que hay con la poesía. Yo lo que les recomiendo es que lean aquellos poetas que les gusten. Y también les puedo decir que este poemario, que es de lana aquel, aunque lo haya escrito yo, está lleno de versos sencillos, de poemas que todo el mundo entiende, que nadie se tiene que complicar la vida, aunque la mayoría de los poemas puede que tengan un trasfondo. Realmente, Antonio Gamoneda, Premio Nacional de Poesía, decía, un poema no se puede leer como que lee el boletín oficial del Estado. Efectivamente, pongan ustedes algo de su parte, porque van a encontrar emociones que quizás no sabían ni que tenían, una forma nueva de expresarlas. La poesía va a ayudarles a encontrarse a sí mismo. Y también la poesía nos va a ayudar a ser más creativos. Yo les recomiendo a los que escriben novelas, relatos, cuentos, que lean poesía, porque les va a dar una forma nueva también probablemente de expresar sentimientos y sobre todo les va a enriquecer también vocabulario. Lean poesía. La verdad es que se tarda muy poco en leer un poema, menos de un minuto, y seguramente les va a acompañar el resto del día y les va a venir muy bien. Háganme caso. No cuesta tanto. Y para que vean ustedes que no cuesta tanto y que no se tarda tanto, unos anatelistas van a leer hoy unos poemas de este humilde servidor. Y vamos a empezar... Vamos a empezar por Inés. Inés ha elegido los poemas, los han elegido ellos. Ella ha elegido un poema con el que se siente más identificada y cree además que puede ayudar a otras personas. Les dejo con Inés que les va a leer y ella venció ante el espejo. Adelante, Inés. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que disfrutéis esta tarde aquí en este sitio tan emblemático. Y bueno, para mí era un placer que Vicente se haya acordado de mí para poder leer un poema de él. Pues... Y ella venció ante el espejo. Ya no te tengo miedo. Ya ves, al final te he derrotado. Ahora puedes mirarme. No me importa. ¿Que ya no soy la misma? ¿Eso dices? ¿Que estoy mucho peor? ¿Que he engordado? ¿Cómo puedes plantarte ante mi cara con ese horrible cuerpo? Eres patético. Recurres a la burda grosería. ¿Qué buscas? ¿Provocarme? Ya es inútil. Ahora soy la más fuerte y me río ante ti. Se agotó tu poder. Pero no te desprecio en tu derrota. Han pasado los días de las sombras. Ya no ciegan mis ojos tus engaños. Ahora atiendo a la luz de mi razón. Veo resplandecer la realidad. Escucho las miradas que me siguen admirando mi cuerpo de mujer y al coraje de mi alma que por fin grita con alegría mi victoria. Ahora es cuando soy yo. Tan yo como era entonces pero mucho más fuerte. Ya no te tengo miedo amigo espejo. Antes era tu esclava. Ahora soy tu reina. Bueno la obligación de Gonzalo Gonzalo va un poquito que se da las cristales y no la obligación del poeta es embellecer lo que dice a través de las palabras incluso aunque hable de algo inútil y algo inútil fue lo que eligió Rosa María Martos elige un poema que habla de un inútil reloj. Buenas noches queridos anacalistas queridos amigos tengo el placer de recitar este este bello poema Inútil reloj el viejo reloj de la torre con el cristal roto manco de la mano larga mancillado con tisne de cien inviernos mira la vida de los tejados huele el humo de los sueños inútiles que escapan por las chimeneas y escucha la voz lejana del horizonte dando a luz cada mañana el viejo reloj de la torre solo da las horas muertas nadie sabe qué día dejó de contar campanadas viejo reloj antaño tu cara alerta siempre marcaba la vida de la aldea y hoy triste sucio y aburrido no sirves para nada pero tu corazón sigue latiendo como la caricia del aire esperando la resurrección de los relojes muertos bueno pues no se imaginan o quizás sí conociéndole lo que ha elegido el primer poema que ha elegido Luis Guerra ha buscado un poema de denuncia algo que denuncia una esclavitud que existe en nuestro siglo les va a contar un cuento un cuento del negocio más cruel esos negocios que debían no existir esos negocios que debíamos debíamos despreciar todos les dejo a Luis con un cuento del negocio más cruel atravesando el mundo tenebroso acallando las voces de las brujas huyendo de las bestias que anida en las entrañas de los hombres y del dragón que arrasa la inocencia y confiando en la magia de las hadas llego hasta las puertas del cielo el último suspiro de una niña mecido por las nubes blancas de gloria y unido a la pureza de una lágrima le contaron que el mundo era una feria con palacios y globos de colores y que tuvo que vivir como una rata vejada y sometida entre amenazas y maltrato el negocio más viejo de la tierra y los golpes del monstruo sin entrañas te hundieron en la fosa de lo eterno pero el esplendor de tu alma vestida de inocencia y de pureza voló a la eternidad de los mejores hoy la tierra es más negra y el cielo un poco más azul gracias gracias Luis no os va a haber duda que la trata de blancas la prostitución es todavía la esclavitud de este siglo muchas gracias Luis bueno pues hay alguien que todos conocéis que es como una niña pero tiene los pies muy bien clavados en la tierra pero como niña ha elegido un poema que le viene que ni pintado y se titula versos de niña donde están tus canicas donde tus chapas y el peón donde están tus tebeos tus cuentos y tus cromos cuando los has perdido si de verdad te empeñas puedes recuperarlos están cerca de ti en el cuarto en aquel de tu memoria quizás olvidaste andando por los años volver a ser un niño todavía es posible busca en ese narco y recuperalos y ahora que los tienes juega con las canicas al guay de las sorpresas cambia tus cromos repes por otros de la infancia deja que el peón baile al son de tu sonrisa vuelve al viejo kiosco y encuentra tus tebeos y ahora ya maduro vuelve a escuchar ese niño que llama tu conciencia para que nunca olvides que quiere estar ahí cualquier edad es buena para escribir los versos que te dicta ese niño muchas gracias Inés no pierdan nunca un poquito de inocencia sigan sorprendiéndose con las cosas de la vida con las cosas del mundo es bueno no perder la inocencia bueno pues pues también hay cosas que cambian de tono y precisamente Rosa ha elegido un poema de otro tono les dejo con una pareja junto a un lago y lo que pasa con esa pareja nos lo cuenta Rosa en danza de amor junto al lago en compañía del silencio bailan las estrellas en el espejo del agua embozado en la capa de la luna nace del manantial de los sentidos la esencia de las delicias las miradas demandan a los labios en ardoso idioma su apasionado encuentro abrazando a las sombras los primeros suspiros envuelven las caricias que despiertan la pasión sometidas las manos al deseo con sus cinco pinceles colorean los rincones más íntimos pintando de jadeos los silencios en el divino éxtasis dos cuerpos y dos almas danzan fundidos al son de los espasmos y al fin en compañía de la noche agotada la fuente de placer dos siluetas desnudas bailan con las estrellas en el espejo del agua que bonito eso del agua las estrellas el cielo y la parejita bueno eh Luis Guerra ha elegido otro poema de espera a ver si allí te hacen caso en cuanto te hagan caso allí seguimos gracias gracias por escucharnos eh Luis ha elegido les decía algo también entrañable algo que no sé yo como explicarles que que se lo explique él en la última luz ya se apagó la luz del viejo faro solo una gaviota tan vieja como él se posa en su cabeza como antaño lo hiciera en el palo mayor de algún venero ya no se oye la armónica que en las noches tocaba aquel farero ya no buscan los barcos la luz de su mirada aventurosa ya se agrieta su piel de tantos años ya siente el desamparo de lo inútil la soledad amiga del anciano con el débil apoyo del recuerdo ya no mira a la mar que le dio la vida mira triste a la tierra que le espera ya se apagó la luz del viejo faro solo una gaviota tan vieja como él comparte su último ideal mirar cada noche a la mar desde un lucero muchas gracias Luis bueno ahora vamos a romper el protocolo ya pues ya decía yo que esto seré muy rápido un poema tarda menos de un minuto no dejen de leer poesía y ya puestos pues lean este poemario el poemario de Elanaquel muchas gracias y buenas noches no tú no te vas tú no te vas todavía ahí podíamos llegar casi tú a mi leeros y tú no vas a leer ninguno aparte de esto voy a deciros que yo tuve la experiencia el verano pasado de leer todos los poemas antes de editarnos porque le tuve que hacer el prólogo y yo la verdad yo no había hecho en mi vida un prólogo pero yo creo que a raíz de que he hecho este prólogo a Vicente pues me voy a animar y haré algunos más porque cada vez que lo lee lo hago llorar digo le habré dado fuerte yo en el sitio la verdad que es un reflejo es un reflejo de su vida tal como indica caminando por los años y bueno Vicente es una persona para los anaguelistas muy entrañable porque está siempre al servicio de los demás y nos enseña muchísimo porque es un señor con una sapiencia en el tema de la poesía de la cultura del teatro y de todo lo que toca increíble yo ahora te voy a dar las gracias te voy a dar un aplauso por hacernos partícipe de tu vida tío esta es tu vida muchas gracias Vicente y ahora lee el que te dé la gana se ha pasado pues este mismo esto no estaba previsto palabra de honor ay pues mi oferta a quienes quiero el tiempo me ha quitado tanto los años que jugaba a policías y ladrones al peón a las chapas al rescate se fumaron de golpe vestidos de uniforme de trabajo con prisa se llevó mi juventud anotando en mi cuenta responsabilidades fui siempre lo que él quiso jamás lo que yo soné fui restando mis fuerzas cascarcomiendo mis ilusiones y quizás lo logro ya sabes lo que soy una ilusión perdida que ha agotado en los años solo puede ofrecerte cuando lo necesites cuando lo necesitéis lo único que conservo mi vida buenas noches gracias me voy me voy bueno pues nada ahora vamos a pasar a volver a tomar una cervecita con las tapitas y que pongan música que dentro de nada vamos a tener la actuación del grupo del coro de aire flamenco muchas gracias